¿Cómo estás? Sí, sí, siempre. Yo creo que para cualquiera de todos los que formamos parte del club desde chiquito y que queremos lo mejor para el club, de alguna u otra manera siempre voy a estar presente desde ahora hasta que me muera en el club de alguna manera voy a estar presente siempre, así que por eso no me preocupo. Bueno, por ahí de lo que podés opinar, bueno, llegó este league, un nuevo proyecto, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad que es muy bueno, yo ya lo tuve Eduardo cuando recién estaba empezando a los 19, 20 años y tengo muy buen recuerdo de él, es uno de los técnicos que me dejó una huella o me dejó cosas cuando pasó y creo que es un momento muy justo como para que Eduardo agarre porque hay muchos chicos que están haciendo sus primeras armas, está justo en el recambio generacional y es un técnico que ojalá pueda plasmar tanto en los chicos, que le pueda llegar y que pueda plasmar en la cancha lo que él pregona, que es siempre ir a buscar los partidos, ser verticales, ser tácticos, obedientes, la verdad que tiene mucho para trabajar, tiene mucho para trabajar porque la forma en la que él trabaja no es muy habitual de verla, pero acá en la liga, pero bueno, ojalá que se le den las cosas, que los chicos entiendan, que se prendan en su energía, sus ganas de ver el fútbol y yo creo que va a salir bien, gracias a Dios, yo creo que lo más importante para Trevolencia, aparte de la vuelta de Eduardo, de la vuelta de todos los chicos que el año pasado no estuvieron, por dar algún ejemplo, Guido, Yoao, Damián que estuvo hasta la mitad de año, Mati Venturi y que se quedaron los de siempre, así que creo que vamos a tener un buen año.